Amigos y amigas, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Esta noche, Pandemia Misterio Diego Reyes, es un programa especial, es un programón lo que vamos a hacer esta noche porque, ya les voy a contar, hemos venido haciendo muchos programas en los últimos días sobre el tema de las profecías, a raíz de muchas cosas que están ocurriendo en el mundo y que al parecer hay señales que se han venido manifestando y que muchas personas que nosotros llamamos videntes o profetas han venido pues alertando desde hace mucho tiempo. Conocí a un ser especial y a una persona que tiene una investigación maravillosa. Él está en Chile, él está en Chile, él se llama Felipe Arancidia Venegas, él es profesor, su profesión es profesor, es docente y desde hace mucho tiempo ha venido hablando, o ha venido investigando, mejor, señales bíblico-astronómicas del fin del mundo. Esa es la investigación que él ha venido trabajando. Entonces yo quiero que empecemos a conversar, que empecemos a conocer un poco de ese trabajo aquí, esta noche, en Pandemia Misterio. Síganos en el canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, opinen y guardemos pues mucha atención porque esta investigación yo sé que les va a llamar o les va a despertar mucho interés. Felipe en Chile, un abrazo, saludarte, bienvenido, gracias por atendernos. Hola Diego, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos vean. O buenos días, sí. O buenos días, dependiendo. Primero que todo, un agrado conversar contigo, Diego. Fíjate que yo siempre veo tus programas muy interesantes y me llamó especialmente la atención, de hecho, este contacto que tuvimos con respecto a esta investigación nace de que yo hace aproximadamente un par de meses vi un programa tuyo donde salía un señor también dando profecías sobre el año 2023. Y eso me llamó profundamente la atención en el sentido de que me gustaría compartir con Diego ya en su canal esta investigación que llevo desarrollando por más de 10 años. Interesante. A propósito de Chile, en Chile está uno de los máximos conocedores del trabajo de Baba Vanga, que es la persona que hemos entrevistado aquí. Él ha estado juiciosamente revisando esas profecías de Baba Vanga para este año, para el año 2023. Y ahora regresamos al país austral, a esa bella República de Chile, para conocer esta investigación maravillosa que a mí me ha dejado también muy extasiado y con muchas preguntas. Señales bíblico-astronómicas del fin del mundo. ¿Por dónde podemos empezar, Felipe, para no perder más tiempo y darle la información más oportuna a los oyentes? Bueno, primero que todo me gustaría comenzar haciendo un raconto a nivel de lo que ha sido la teología y la filosofía en el último milenio. Yo creo que todo parte en el sentido que se ha intentado por parte de la filosofía y la ciencia de Occidente de denostar continuamente lo que es la Biblia. Para mí, considerando que la Biblia es un libro que fue escrito por hombres, sin embargo, la Biblia es un libro que está fundamentado en lo que es la bondad de Dios. Entonces, apelando al concepto de bondad, digamos, que viene del latín, el benedicire, que en el fondo, digamos, hacer siempre es el bien. Siento que hay una parte de mi investigación que yo quiero ponerla de fondo, que tiene que ver con, no sé si se logra ver, a los amigos personales. Perfectamente, sí. Claro, que tiene que ver más que nada, Diego, en el sentido de cómo, digamos, a partir, digamos, de la aparición de este filósofo René Descartes, digamos, el teocentrismo se deja de lado para darle todo, digamos, el conocimiento a lo que es, digamos, el raciocinio. Y eso parte, digamos, con ese aforismo tan famoso del pienso, luego existo. Que ya, digamos, el yo se apodera, digamos, del conocimiento y todo lo que tiene que ver con Dios ya empieza a quedar de lado. Y tenemos, digamos, y brevemente lo voy a explicar en el sentido que, más que nada, con el racionalismo del siglo XV, después el empirismo y el positivismo, se abre paso, digamos, a todo lo que tiene que ver con la razón, la lógica, digamos, y hay una negación constante que tiene que ver con todos los fenómenos metafísicos y teológicos. Bueno, son temas que tú tratas continuamente, digamos, en tu canal y, digamos, todo lo que no es verificable a través de los sentidos. Llámese ufología, digamos, parapsicología, espiritualidad, etcétera, etcétera. Y lo más importante que yo, digamos, puse ahí en esta diapositiva es el hecho de, digamos, que existe un rechazo a la intuición y a la introspección. Y fíjate que son términos muy interesantes porque la palabra intuición es una palabra que contiene el concepto Dios en griego porque intuición viene, es como tener Dios dentro de uno, es la acción de tener adentro de uno, ínteos más el sufijo sion, que es acción de. Y el otro concepto interesante es el concepto de introspección, que en el fondo intro significa que el ser humano se vuelve hacia adentro, digamos, y viene también de la raíz spectare, que significa el mirarse adentro. Entonces, obviamente, cuando tú escuchas estas dos, digamos, definiciones etimológicas apelando a la raíz de esto, tú te das cuenta que en el fondo están apelando a lo que hay dentro de ti, o sea, en el fondo es la búsqueda de Dios. Yo lo veo desde ese punto de vista, no sé qué opinas tú, Diego. No, Felipe, me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo siempre trabajo aquí al lado de mi biblioteca, no solo para ser esnovista y decir, no, es que mire, no, sino porque tengo a la mano muchos textos y quiero presentar este, porque tú hablas de que si bien la Biblia fue escrita por hombres, por hombres, esto, todo lo que implica, ¿no?, que hayan tenido un sesgo, que hayan tenido prejuicios, y todo eso se plasma ahí, pero evidentemente hay una inspiración y hubo gente sabia detrás de la confección de la Biblia. Y hay una persona, este simple es en paréntesis, pero esto le da peso a lo que estás diciendo. Este libro yo lo conseguí hace unos 20 años, se ve bien. Sí, por supuesto. El código secreto de la Biblia, esto fue un bestseller, Michael Drosin, y él encontró codificado, codificado, dentro de la Biblia, pues un mensaje con el cual él ha venido también descubriendo, haciendo profecías. Entonces me explico, por medio de un programa de computación, él encontró como había ciertos parámetros que se repetían en la Biblia, lógicamente no en el texto que conocemos, en un texto original, un texto antiquísimo, y en el hebreo, recordemos que las letras del alfabeto hebreo tienen un significado numérico, y con esto, pues, ya los estudian la Kabbalah y todo esto ya sabrán. ¿Qué matría? Sí, y tienen un significado que es fácil de interpretar. Él encontró este patrón y se dio cuenta como, poniendo palabras claves, como por ejemplo, torres gemelas, aparecían, aparecían torres gemelas, pero no solo torres gemelas, sino aparecían en el mismo texto, avión, o explosión, o terrorismo. Entonces eso lo llamó profundamente la atención, y aparecen estos textos, estos libros, y muchas personas hoy en día tienen el programa y miran o analizan profecías o hechos que están ocurriendo hoy en día dentro del código secreto que tiene la Biblia. Eso es para decirlo. Alguno dirá que eso es fantasía o que puede ser casualidad. Sí, puede ser. Pero la simetría o ese código insertado dentro de la Biblia, eso sí no puede ser casualidad. Y esto quiere decir que hay manos sobrenaturales o señales sobrenaturales que guiaron a estos hombres para hacer este texto. Era eso, era eso. Por eso la importancia que debemos darle a la Biblia y todo lo que tú has encontrado en tu investigación, Felipe. Sí. Bueno, agradezco el paréntesis tuyo para, digamos, argumentar a favor, digamos, de lo que estoy proponiendo. Mira, a mí lo que me ha llamado, Diego, poderosamente la atención es que, digamos, digamos, bueno, voy a aludir al nombre de tu canal, ya, al concepto, ya. El nombre de tu canal posee dos palabras. Ya voy a apelar a la primera palabra. Lo digo así en forma codificada para prevenir, digamos, cualquier evento, digamos, adverso. Nosotros nos podemos fijar que en los últimos años, ya, yo creo que esto tiene que ver más que nada, digamos, desde que comenzó este evento a nivel mundial, que todos sabemos que han ocurrido, digamos, sucesos en nuestro planeta que nos llevan, digamos, definitivamente a posicionarnos dentro de una cronología, ya, porque recordemos que para Dios mil años pueden ser un día y mil días pueden ser, perdón, un día pueden ser mil años o mil años pueden ser un día. Esa metáfora nos dice a nosotros que en el fondo, digamos, en lo que está arriba, digamos, en esta creación, en, digamos, todo lo que, el contexto, digamos, de Dios, digamos, la temporalidad no existe. Sin embargo, yo me acuerdo muy bien cuando los apóstoles le preguntaban a Cristo que cuando iba a ocurrir, digamos, todo el desenlace de lo que nosotros conocemos como planeta, como existencia, él dijo que el día y la hora solamente lo sabe el Padre. Pero después él apela a la metáfora, digamos, del árbol, cuando les dice, mire, ustedes cuando ven, digamos, al árbol que le empiezan a salir sus primeras hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir de nuevo? Con esta otra, digamos, parábola, en el fondo, que nosotros, aunque no sepamos, digamos, cuándo va a ser el día exacto, porque yo no vine a este canal invitado por Diego a decirles, digamos, el 1 de junio del 2025 se acaba el mundo, ¿no? Eso es una falacia. Ya, a lo que yo apunto es que Cristo nos dijo que vamos a ver señales, ya tal como, digamos, los campesinos ven cuando, digamos, el trigo está blanco y saben que es tiempo cosecharlo, o cuando los antiguos, digamos, judíos veían viento norte y sabían que venía la lluvia. Esto es lo mismo. Él dice, cuando ustedes vean la hoja, cuando ven que el árbol está recién brotando, saben que se acerca el verano, ¿ya? Y él hace esa analogía, digamos, con lo que va a pasar ahora. Y esa analogía, yo puse, digamos, algunas cosas que tienen que ver con este fin del mundo que, digamos, para darle sustento a lo que yo quiero decir, ¿ya? Más que nada en esta temporalidad que estoy describiendo acá junto con Diego. Primero que todo, es innegable que ha habido una apostasía a la fe, digamos, apelando al concepto apostasía, que significa simplemente el abandono de la fe. Y la fe, digamos, que tiene que ver realmente con la creencia, ¿me entienden? Y, digamos, la creencia, disculpa, digo que quiero ir brevemente a una diapositiva que yo tengo para que tus auditores entiendan a nivel, digamos, etimológico lo que tiene que ver la razón con la creencia. Porque cuando tú hablas de creencia, es una palabra muy potente y también es una palabra muy desemantizada. Desemantizado me refiero a que el significado que realmente denota ha sido, digamos, tergiversado por alguna fuerza, por alguna institución que quiso que la gente no pudiera entender realmente el mensaje. Tal como lo plantea Diego en el libro que nos acaba de mostrar, tenemos acá que tenemos este concepto, digamos, esta guerra, digamos, conceptual entre lo que es, digamos, razón y creencia. La razón tiene que ver netamente con el pensar, ¿ya? De hecho, cuando usted analiza la ciencia actual, la ciencia moderna, todo se basa en el raciocinio. O sea, si yo tengo pruebas, yo voy a avalar alguna teoría, ¿me entienden? Pero si no existen las pruebas, tal como lo dije en la diapositiva anterior, tenemos que todo lo que tenga que ver con la intuición, con la introspección, con la metafísica, todo lo espiritual no va a tener ninguna cabida dentro de este mundo, por lo menos a nivel científico. Y ahí tenemos también la palabra creer que proviene de esta lengua protoindoeuropea que significa desde lo recóndito de tu corazón. O sea, en el fondo nos están diciendo acá que la fe, digamos, como concepto tiene que ver con lo que cuando uno plantea el hecho de creer lo que no se ve. O sea, fíjense que tenemos ya un doble concepto asociado a esta, digamos, constante denostar de lo que tiene que ver con la creencia versus la razón. Quería hacer ese punto, ahora voy a volver. No sé, Diego, si tú quieres agregar algo al respecto. No, yo guardo un respetuoso silencio porque está muy interesante lo que nos estás diciendo y no quiero que perdamos el hilo de tu magistral exposición, Felipe. Muy amable, Diego. O sea, tenemos como las señales evidentes del fin del mundo que ya nos hacen, digamos, bueno, después voy a ir a ese punto, no quiero desviarme del centro de atención. Tenemos la apostasía de la fe que tiene que ver con, digamos, con una renuncia a la creencia. Una renuncia a la creencia, eso es lo que quiere decir apostasía de la fe. Tenemos también doctrinas satánicas que nos están gobernando. O sea, Cristo dijo en el final de los tiempos ustedes verán que todo lo bueno será considerado malo y que todo lo malo será considerado bueno. Yo no quiero andar más en ese tema porque es muy, digamos, sensible. Sin embargo, los auditores de este canal ya van a entender a lo que yo me quiero referir. Ya me van a entender a lo que yo me estoy refiriendo. Lo otro, digamos, que es muy interesante, Diego, que también lo quiero compartir en tu canal, es, digamos, tiene que ver con todos estos movimientos New Age que han, digamos, tergiversado lo que quiere decir Dios sobre todo en el libro de los romanos en el sentido que la gente adorará a lo creado pero no a su creador. Y tú lo puedes ver que hay adoración, digamos, a figuras, adoración a ciertos metales, a ciertas, digamos, cosas, etcétera. Yo no quiero acá, quiero aclarar algo, yo no vine acá, digamos, a ofender ninguna fe de nadie ya y en segundo lugar, yo no pertenezco a ninguna religión, Diego lo quería aclarar, digamos, entre paréntesis, yo no soy católico, ni protestante, ni evangélico, ni musulmán, yo solamente soy un tipo que ha analizado, digamos, la Biblia y ha encontrado, digamos, concomitancias con lo que está escrito, con lo que está escrito en el cielo y más adelante lo voy a mostrar acá. Entonces, tenemos acá una adoración a lo creado pero no al creador, tenemos el concepto peste que ya, digamos, está absolutamente claro lo que hemos vivido en los últimos tres años, tenemos guerra y rumores de guerra que es otro asunto que también está muy, digamos, en la palestra hoy en día, tenemos esta irrupción también de falsos profetas, ya, recuerden que el concepto profeta tiene que ver con, digamos, que el prefijo pro significa, digamos, detrás de lo que viene, ya, es alguien que es capaz de decir, de expresar lo que se viene en un futuro cercano, tenemos también estos cambios bruscos en el planeta que tienen que ver, digamos, con todas las cosas naturales que no tienen que ver con lo que plantean ciertas agendas con este cambio climático, entre comillas, sino que estamos hablando de cosas que son partables, que son estudiables, esto no es, digamos, conspiración ni, digamos, elucubración, esto son cosas que se pueden ver que ha habido una alza de terremotos ahí con el planeta, ya, etcétera, etcétera, ya, también existe esta, y todo esto yo, dale Diego, no te preocupes, ¿me querés preguntar algo? No, adelante. Ah, y todo esto, ya, no son cosas que yo, digamos, la inventé por mínimo, sino que esto, para que ustedes, los auditores de tu programa, pueden visitar el libro de Mateo 24, que es un, digamos, es el capítulo más específico del libro de Mateo, ya, que habla sobre, digamos, las profecías del fin del mundo, ya, y el fin del mundo, por favor, aunque suene, digamos, un poco ominoso, es algo que sí va a ocurrir, y yo, digamos, en mi fe y en este estudio, les voy a ayudar a, digamos, dilucidar eso, ya, y no se trata tampoco, digamos, de ser apocalíptico, en el sentido, digamos, negativo de la palabra apocalipsis, ya, sino que es para que ustedes puedan tomar sus precauciones, ya, en cuanto, digamos, las cosas que se vienen, que son evidentes, también tenemos este, el odio hacia los creyentes, ya, ya, yo no pertenezco a ninguna religión, digamos, quiero, quiero aclarar un concepto, Diego, que quizás muy poca gente lo sabe, y en estas charlas que yo doy para compartir este conocimiento con todos ustedes, me han dicho que este es un tema religioso, y quiero decir algo al respecto, la palabra religión, ya, es una palabra que no aparece en la Biblia, la palabra religión no es una palabra, bíblica, quiero dejar eso en claro, porque la gente escucha el concepto Biblia, y lo asocia inmediatamente a religión, religión es un concepto, ya, que fue integrado, digamos, al léxico, digamos, al bagaje común, por el poeta Cicerón, en el, estamos hablando ya después de Cristo, que la palabra religión contiene el, contiene el prefijo re, que significa volver a, y tiene la raíz leyere, que viene del concepto logos griego, que significa volver a leer algo, entonces, ¿cómo asocio yo el concepto religión, con todo esto que estamos, y lo quiero aclarar, para que después no hayan confusiones de concepto, la palabra religión, digamos, que tiene que ver, con esta insistencia, de volver a leer algo, y volver a leer, y volver a leer, y volver a leer, eso es religión, re, leyere, ¿me entienden? Entonces, por ahí, yo asocio esto, ya esto es, digamos, una conclusión mía, asocio el concepto religión, con lo que tiene que ver, con el concepto de adoctrinamiento, que de hecho, el concepto de adoctrinamiento, viene, contiene la raíz docere, que significa, de ahí viene el concepto docente, que significa, lo que se enseña, entonces, obviamente, el concepto de religión, fue integrado, por algunas, digamos, agrupaciones, que, entre comillas, o supuestamente, buscaban, digamos, el bien para la humanidad, pero déjenme decirles, que eso no ha sido así, entonces, yo quiero aclarar, ese concepto, que religión no tiene, no es un concepto bíblico, y no tiene que ver, con la biblia, ¿ya? Y lo último, que tiene que ver, con estas señales del fin del mundo, tiene que ver, con lo que decía Cristo, que dice, el amor se enfriará, el amor de, perdón, el amor de mucho, se enfriará, por la multiplicación de la maldad, y es, es un hecho evidente, que estamos viviendo, digamos, en un mundo, yo tengo 43 años, Diego, y yo cuando era chico, el mundo no, 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 no estaba tan malo, como es ahora, es una cuestión impresionante, la multiplicación de la maldad, a nivel exponencial, y lo más importante, que tiene que ver, con esto, y dejé las dos, las dos últimas cosas, para el final, voy a cambiar esta diapositiva, sobre el acortamiento, de los días, ya, ya, es, este es un fenómeno, que se ha, que ha venido, digamos, digamos, yo, si tú me preguntas, a mí personalmente, Diego, yo me siento, que estoy como, en un vórtice atemporal, en este momento, porque, en la mañana me levanto, y, hago un par de cosas, y a veces de noche, no sé si a, a tus auditores, a ti te pasa, claro, es una cuestión, claro, y es una cuestión, que lo tiene, mira, te voy a decir algo, súper interesante, yo el otro día, estuve leyendo sobre, la resonancia de Schumann, que es, digamos, la única explicación científica, que se ha querido, dar a la opinión pública, con respecto al acortamiento, de los días, pero fíjate, que, la, la frecuencia, de Schumann, queda, digamos, lo voy a decir, coloquialmente, queda coja, digamos, en el sentido, de poder explicar, lo que realmente ocurre, con el acortamiento, de los días, porque, es tan simple, como observar, que, si la frecuencia de Schumann, nos dice, que la tierra, está girando más rápido, eso implica, que las agujas del reloj, también, deberían girar más rápido, y eso no ocurre, por lo tanto, este es un fenómeno, que no, no tiene una explicación científica, y si, y si no me creen, hay un montón de cosas, que han sido escondidas, como por ejemplo, busquen lo que es, el experimento de la rendija, para probar, digamos, si la energía, tiene un componente físico, o tiene un componente cuántico, o un componente, digamos, si es física, o energía, veanlo, búsquenlo en YouTube, el experimento de la rendija, es una cuestión impresionante, y eso tampoco ha sido, digamos, explicado por la ciencia, y lo último, que volví acá, a la hoja anterior, a la diapositiva anterior, tiene que ver, con que Cristo, dijo que, lo más importante, en el final de los tiempos, es que va a haber, grandes señales en el cielo, y esas grandes señales en el cielo, son las que yo, digamos, humildemente, les voy a mostrar a usted, como esto, digamos, Dios, ya, digamos, como Dios creador, ya, ha escrito, de hecho, no sé Diego, si tú ubicas, me imagino que sí, a un, a un escritor, que se llama Salvador Friicedo, claro, español, sacerdote, fue sacerdote, ex sacerdote, sí, sacerdote jesuita, después, el mismo sexcomulgó, y se fue a escribir, digamos, libros, que tienen que ver con, conspiraciones, y temas, digamos, que tienen que ver con la divinidad, hay algo curioso, Felipe, es que, lo que llamábamos, conspiración, hace 15 años, 20 años, cuando aparecía, Freicedo, o un Fernando Jiménez del Oso, hablando de España, que nos hablaban de estos temas, sumamente interesantes, pero que nadie se los tomaba como tan en serio, ahora, los que hemos seguido, de cerca, todos estos estudios, y viendo lo que, cómo está el mundo hoy, Felipe, pues prácticamente, nos damos cuenta, que no eran, simples, teorías de conspiración, sino era, una realidad, estamos viendo que esto era, esto es real, lo que está pasando, claro, claro, por supuesto, por supuesto, tal como, es tal, disculpa por reírme, pero es que, lo que es esto, es tan evidente, es que, yo, de repente, me cuesta creer, que haya gente, que todavía, no pueda creer ciertas cosas, a eso es lo que apunto, que, que teniendo, mira, esto yo lo, cuando me hacen, ese tipo de comentarios, yo siempre apelo, al libro de Marcos, cuando, uno de los apóstoles, le pregunta a Cristo, ¿por qué tú, siempre nos hablas, en parábolas? y Cristo, en esa, capacidad, en ese, en ese verbo, que tenía, digamos, que venía directamente, de Dios, les dice, yo a ustedes, les hablo en parábolas, porque, ustedes, teniendo, ojos, no quieren ver, y teniendo, oídos, no quieren oír, ¿me entienden? de allí, la parábola, saquen ustedes, sus conclusiones, yo, yo lo que veo, Diego, en este momento, que estamos, estamos en un momento, tan caótico, ya, que digamos, desde un punto de vista, digamos, teológico, se conoce como tribulación, que el concepto tribulación, viene, viene del, del griego, del griego, tribulum, que tiene que ver con esta, con esta, hace referencia, a esa herramienta, con la cual, tú separas, la paja del tri, ¿me entienden? y de ahí, viene la alegoría, ya, de que, porque este planeta, se llama tierra, y que nosotros, somos semillas, recuerden, que Cristo decía, el árbol, aquel árbol, que no de fruto, debe ser cortado, de raíz, y echado al fuego, ¿me entienden? esto es lo mismo, es lo mismo, mira, qué bueno, que me, que hiciste ese comentario, Diego, porque, quiero, expresar, debido, mira, yo no les conté más profundamente, pero yo soy profesor de, de lingüística, ya, entonces, a raíz de eso, yo siento que una de las razones más, digamos, tristemente, importantes, del por qué la gente se ha alejado, digamos, de leer la Biblia, es porque simplemente no la entienden, y es porque yo creo que muy pocas personas se han tomado el tiempo de explicar, ya, de lo que esconde la Biblia, la Biblia es un libro, ya, que es extremadamente simbólico, entonces, para entender lo que es un simbolismo, hay que ir a su definición, el simbolismo es una, es una figura retórica, es una figura del habla, de la escritura, que consiste en apelar a un objeto real, para dar un significado, ya, imaginario, o para evocar otra realidad, y estas realidades, muchas veces tienen que ver con realidades espirituales, de ahí, de allí, Diego, que viene, por ejemplo, el simbolismo del dragón, que, digamos, simboliza, digamos, Satanás, cuando habla del cordero, simbolizando a Cristo, ¿me entienden?, la estrella brillante en la mañana, Cristo, ¿me entienden?, a eso se refieren los simbolismos, también el tema de las metáforas, de entender que la metáfora, es una comparación intrínseca, por ejemplo, cuando en el libro de Juan, Cristo dice, yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí, nunca tendrá hambre, claro, esa es una metáfora, digamos, que él está haciendo una comparación, ¿me entienden?, de una realidad, con otro concepto diferente, con la cual guarda una relación de semejanza, o sea, si el hombre no come, muere, pero también, si el hombre no va a Cristo, también morirá, quizás no morirá en vida, pero morirá a nivel espiritual, ¿me entienden?, a eso apelo yo, y el otro concepto, que es muy interesante de entender, Diego, en esta humilde charla, que le estoy entregando a todos ustedes, con mucho cariño, es el tema de la etimología, de cómo, qué es lo importante, qué es entender, lo que significan las raíces, de las palabras, de hecho, si nosotros, les voy a dar un puro ejemplo, para que ustedes vean, cómo está, cómo esto, digamos, sea, digamos, tergiversado, quería mostrarles, de lo que significa, digamos, el concepto apocalipsis, ¿ya?, de hecho, cuando la gente, tú le hablas de estos temas, de hecho, te voy a contar un dato, Diego, que es un dato duro, ¿ya?, en Estados Unidos, se hizo una investigación, ¿ya?, que tiene que, una investigación de unos alumnos de teología, no me acuerdo de qué universidad eran, y ellos llegaron a la conclusión, que el libro del apocalipsis, es el libro menos leído, en los sermones, en las iglesias de Estados Unidos, llámense protestantes, llámense los Jehovawitnesses, o los católicos, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú una persona le mencionas, el concepto apocalipsis, inmediatamente creen, que, no sé, que va a caer un asteroide a la Tierra, sin embargo, la palabra apocalipsis, ya como yo lo he, digamos, ahí separado, a nivel morfológico, tiene que ver con, digamos, quitar el velo, o de algo que deja de ser oculto, a eso se refiere el concepto apocalipsis, por lo tanto, tenemos acá, que en el libro del apocalipsis, que es el último libro, de los 66 libros escritos, ya, bajo, digamos, digamos, la tipología reina valera, del año 60, que es como la Biblia más fiable en cuanto a traducción, tenemos que hay 66 capítulos, de los cuales el apocalipsis nos viene, digamos, a plantear, tal como el Génesis habla sobre el comienzo de todo, aquí tenemos el apocalipsis que nos cuenta de cómo va a ser, digamos, el fin de la existencia, cómo la conocemos, yo nunca quiero plantear el tema de que la tierra va a desaparecer, ya, o que acá, no sé, va a caer un asteroide y todos nos vamos a morir, sino que simplemente habla de cómo esto va a terminar, porque todo lo que comienza tiene un fin, y como dijo Platón, también, toda causa tiene un propósito, y la causa que estemos hoy día en este planeta, debe ser por un propósito, y ese propósito, ya, este fin, de estar nosotros acá, tiene una causa, se generó de alguna parte, y para mí, esa generación, tiene que ver con Dios, ya, eso, Diego, no sé si, muy agradecido, un abrazo, Felipe, un abrazo, gracias.